Ah, es nada mejor que llegar a casa, desenchufarse y conectarse. Reproductor de Virdy Philips a solo 329 pesos. Adquirilo en cuota fija 100 pesos con crédito Garbarino. Garbarino, tecnología para tu vida. ¿Para qué querés esperar? Lo cambiamos por este nuevo. Radiograbador Sancho con CD y MP3 a solo 349 pesos. Adquirilo en cuota fija 100 pesos con crédito Garbarino. Garbarino, tecnología para tu vida.